Pa' los enamorados, si, porque cuando están enamorados se les sale lo cursi Para ti mi amor, que te doy mi corazón, para ti mi amor Que por tu culpa me ando pegando en el trabajo solo por pensar en ti Vamos a bailar Estoy enamorado Si, estoy enamorado Como dice Alex Santos Echale, el infamoso Tasmania Y todos los infamosos Y chela muñeca Y aquí con la muñeca Perea Brooker, Nueva York Para mi carrito Montes La gente de San Pedro, Benito Juárez Echale, el infamoso Tasmania Y se pare y se muñeca Perea Y todos los infamosos Todas las estrellas del éxito Barrio Echale, muñeca Echale, el infamoso Tasmania Y todos los infamosos Tasmania ¿Qué sabor, qué sabor? Tosa Híjoles Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti La madura Que no lo veo Dice el sonido Saludos para Carlos Toda la familia Granados Mi risa tan tierna Tu pelo es tan hermoso Eres flor de primavera Dedicada pa' mi media fresa Y mi media limón La que está en mis pensamientos Y mi media naranja La causa de mis emociones Y todas mis maderiquis Y todas las niñas de mis sentimientos De ti yo estoy en tu lado Quiero estar en tu lado Si tú me enamoro de la mano Lo dice el inquieto dulce Quiero estar siempre a tu lado Que es amor Amor Soy un hombre sincero Ahí van las heridas Bacchuchito y José Echale, el infamoso Te quiero, mi amor Baseño y Yelzi Erika Te quiero decir Te quiero, mi amor Yo estoy enamorado de ti Ay corazón Y ahí va Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Y se quiero mandar un saludo Para el amor de mi vida La dueña de mis sueños Mi tóxica Aunque me pegues I love you mami Atentamente el Jairo La infamosa inquieta Puro enamorado hoy Puro enamorado Que bonito Pero también que terrible escena Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Todas mis chamacas La infamosa inquieta Mimi, Mari, Chinica, cariño Para Pantera Para Pantera Lena y Miqueta Lo dice la Begui Mi chamaco El Edwin Valido Dordas Los primos Allá en Paseño La linda niña La que está En mis pensamientos La causa De mis emoción Vayan los saludos Para Magdalena Vargas Y para Cari Ortiz Cari Ortiz Quiero estar siempre a tu lado La gente de Oaxaca Gisele La mano Allá en Guelce Bayón Quiero estar siempre a tu lado Oh, oh, oh Sonido Cumbiambero Y su amor Miriam Amor Que, que Soy un hombre sincero, llena el día sincero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Hoy, 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 hoy Soy un amigo de ti, con el cinco de noyes, Chanel Y ahí va, para mis famosos días Hasta Tapa Guerrero Sonido con Valero Que baile Juanito De Barrio Don Zuaizano, Cholula Puebla Alex Santos, la voz